Mi gobierno no compra congresistas. Esto le dice Petro Aulmedo López. Y aquí se lo contamos. Sí, señor. Ante la escandalosa revelación del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, Aulmedo López, en entrevista con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, de que el gobierno de Gustavo Petro compró al congresista Guadid Manzur, del partido conservador y presidente de la comisión de acusación, encargada de investigar al presidente Gustavo Petro por su fuero, el mandatario reaccionó. ¿Dónde? ¿Dónde más va a ser? En su cuenta de X y señaló, mi gobierno no compra congresistas. Mi gobierno no compra congresistas. En Bustero sí los compra. Un aplauso nuevamente para el señor Aulmedo López, que está diciendo la verdad. Muchas gracias por esos aplausos. En una extensa publicación, en su cuenta, Petro afirmó que en su época como congresista mostró los cupos secretos de la contratación para congresistas en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Abro comillas. Yo mismo, como congresista, fui el que mostró al país cómo se configuraban los llamados cupos secretos de contratación para congresistas en el DRI y caminos vecinales en el gobierno de Pastrana. Esa práctica no la permito en mi gobierno. Bueno, cierro comillas, dijo Petro, mentiroso, sí se están dando en su gobierno. Compras de congresistas y compras de presidentes, presidente del Senado, presidente de la Cámara, presidente de la Comisión de Acusación, todos. O sea, están comprando a los congresistas más caros, a las cabezas, a los presidentes, a los jefes. Este señor Petro también mencionó que ha dado instrucciones claras durante su gobierno a los miembros del gabinete y de entidades públicas, abro comillas, de recibir a los congresistas de acuerdo a sus funciones constitucionales, escucharlos, pero no aceptar de nadie un solo hecho de corrupción. Bueno, cierro comillas, mentira. Hay mucha corrupción en este gobierno, bastante. Y compran a los congresistas. En la entrevista, Olmedo López aseguró que el tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a forados. Para darle solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Guadir Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso. Cierro comillas y nuevamente sigue la comilla abierta. Para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una, el que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes, el que recibe y precisamente cuando hablo de que nos equivocamos va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones, cierro comillas, agregó Olmedo López. Petro le responde a Olmedo López, mi gobierno no compra congresistas. Mentiroso, sí los compra. Y aquí se lo dijimos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcaza, aquí en el corazón de Cincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. Va a decir que no compra congresistas. Sí los compra. Chao.